En el marco del 67º Congreso Internacional de Premios Nobel que se llevó a cabo en Lindau, Alemania, el secretario de Educación Pública, Aurelio Núñez Mayer, habló sobre los retos que ha superado la reforma educativa. As I explained earlier, as Mexican middle class has grown over the last decade, enrollment rates have risen, and we can safely say that having enough teachers and schools is no longer our main problem. Today, our greatest challenge is to ensure that those schools function properly and those teachers are sufficiently trained so that the education that our children receive is, in fact, useful. El funcionario señaló que México, a través de la educación y la innovación, se mantiene comprometido con las acciones contra el cambio climático. México sigue fuertemente comprometido a los valores de la libertad, la democracia y la cooperación internacional. Núño hizo un llamado a compartir avances tecnológicos que se conviertan en puentes de cooperación entre las naciones. No solo México, pero todo el mundo necesita construir brindas y no walls. Y por eso es por eso… Y esa es una de las razones de la que es muy importante para nosotros estar aquí esta noche con todos ustedes, compartir lo que es México y lo que estamos haciendo en la ciencia, tecnología, innovación y educación. Notimex. Servicios. Encontención suscribirta.